¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno... ¿No me dejo otra alternativa? ¿Estás escuchado? ¿Está por aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡uuuu...! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos gatitos! Ya está. ¿Quién es un gatito? ¿Tú? ¿Cómo lo llamamos? Perfecto. ¡Hostia! Creo que no le gusta el juego. ¡Vamos! 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 Vale. ¡Fush! A ver, si me toca buscarte, yo te busco. No te preocupes. ¡Ven para acá! ¡Que está huyendo de mí! ¡Vamos! ¡Que está huyendo de mí! Vale. ¡Vamos! 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 Vale. 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 Cuidado, hermano. Se dice Pau Pau, Mester. ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ponk! 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 ¡Claro! ¡Ponk! 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 ¡Vamos! ¡Saltar! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, mira! ¡Ese es el que hizo! Me van a disparar al menos a alguien. ¡Esa es! ¡Gracias! No, entonces tú y yo somos patatas. Me tomaré eso como un chico. ¡Vamos! 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 ¡Era necesario! ¿Eh? ¡Vamos! 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 Vale. No sé cuál es el líder, tú matas a todos, algunos serán. Tú eres el líder. 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 ¡Suscríbete! Vale. ¡Suscríbete!